Un enorme árbol de 75 pies de alto se derrumbó sobre un grupo de niños afuera de un museo en Pasadena, California. Lo que nadie se explica es cómo el árbol se desplomó de la nada. María Paula Ochoa se encuentra en la escena del incidente en que dejó ocho pequeños heridos. María Paula. José, en ese momento precisamente un arborista independiente contratado por la ciudad de Pasadena está analizando la raíz del árbol para determinar qué fue lo que ocasionó que se desprendiera del subsuelo y ocasionara semejante accidente. Las familias no dejan de llegar a este museo de niños en Pasadena, a pesar de que ayer dos pequeños quedaron gravemente heridos después de que se desplomara intempestivamente un árbol. Escuché algo recio y los niños gritando y era cuando volteé, cuando miré el árbol que se estaba cayendo. Sean Dunn, de seis años, recuerda que estaba corriendo cuando sintió algo en su carita. Me duele mucho, también la espalda. Creo que también me corté el pie, dice. Los niños jugaban mientras esperaban a sus padres tras salir de las actividades de verano cuando el incidente sembró el caos entre chicos y adultos. Había muchas personas gritando, unas madres llorando, había una persona rezando, habían dos niños tendidos en el suelo. Los bomberos llegaron al lugar y con sierras eléctricas cortaron las ramas entre las que estaban atrapados ocho pequeños. Seis donde los podíamos tratar aquí y no tenían que ir al hospital y dos que estaban muy graves. Este video casero muestra el momento en que se vivió la caótica escena. Aunque aún no se ha determinado la razón por la que se cayó el árbol, una de las teorías es que pudo ser afectado por la sequía que se vive en California. Aquí tenemos un buen sistema de irrigación. El suelo está húmedo. Es muy prematuro decir que es por la sequía, dijo el portavoz de la ciudad. Puede ser que el árbol tenga hongos, puede ser que había mucho viento, puede ser que tenía animalitos adentro. Por lo pronto el museo continúa con sus actividades normalmente, pero el parque ha restringido el acceso al lugar donde cayó el árbol. Bueno, José, los dos niños que estaban hospitalizados aún están bajo tratamiento médico. Uno en condición estable y el otro todavía permanece en condición crítica. José.